hola amigos y amigas de youtube como andan? todo bien? todo piola? bueno bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal marco andreas y hoy chicos bienvenidos a las preguntas y respuestas número 2 porque la primera ya la hice o sea hace un mes creo sí sí hace un mes y bueno respondí a algunas preguntas y este va a ser el segundo vídeo de preguntas y respuestas o sea para que no lo sepan yo puse una historia de mi cuenta de instagram que me respondan algunos 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 de mis seguidores para que para que para que para que me hagan preguntas así yo lo voy a responder o sea algunas preguntas lo que ellos quieran algo lindo algo bueno algo entretenido y nada o sea y es eso lo que fue o sea o sea yo puse yo puse una historia de instagram para que para que la gente me pregunten y eso así yo voy a responder así que nada sin más preámbulos vamos a empezar con las preguntas bueno la primera pregunta un chico me hace una pregunta y me dice cómo se llaman cómo se llaman mis mascotas bueno yo les dije en un vídeo o sea o sea que les presenté a mi mascota a mis mascotas que son perros o sea hay un vídeo hay un vídeo de o sea o sea o sea que yo les presento a mis perros si ustedes no lo vieron se lo dejo en la descripción del vídeo o sea en la descripción del vídeo para para que lo puedan verlo para que lo puedan verlo o sea o sea a mis perros o sea o sea cómo se llaman o sea de qué raza de qué raza son y eso así que yo yo los cuento mi perro golden o sea yo tengo un perro que se llama golden se llama piper y la segunda se llama toy que es caniche de color blanco y bueno así que se llaman toy y piper y la segunda pregunta un chico me dijo quién es tu youtuber favorito bueno mi youtube o sea mis youtubers favoritos es a ver a ver les cuento mis youtubers preferidos son no me sale luisito comunica el youtuber mexicano y de gref o sea que es un youtuber español o sea o sea que hace streams en twitch o sea de gref y también el rubius o sea el youtuber español también que también hace streams en twitch y por último ehh qué más a viciosin el hermano de de jugando con natalia o sea o sea o sea o sea que que viciosin es un youtuber muy buena onda es re divertido y es muy bueno y eso así que son mis youtubers favoritos ok y la otra pregunta me dice un chico o sea cuál o sea cuál es tu ídolo grande que que quiero conocer o sea o sea que que yo quiero conocer mi ídolo bueno unos de mis bueno algunos de mis de mis ídolos o sea los quiero conocer como leo messi el jugador de fútbol argentino un agüero también el jugador el jugador de fútbol el jugador de no me sale el jugador de fútbol argentino que que para que para ser sincero un agüero dejó de jugar dejó de jugar fútbol porque él tenía unos problemas bueno y también Robert Downey Jr. que que es el actor de Iron Man porque Iron Man es uno es uno de mi de mi de mi super es uno o sea Iron Man Iron Man es uno es uno de mis superhéroes preferidos de Marvel y también también la verdad también la de Tom Holland Tom Holland o sea que es el actor de Spiderman o sea porque Tom Holland o sea es mi Spiderman vamos a ver Tom Holland o sea es mi Spiderman mi Spiderman preferido también o sea porque Iron Man y Spiderman son mis héroes preferidos de Marvel así que bueno son los cuatro ídolos que a mí me encanta conocerlos y otra y la otra pregunta un chico me dijo en qué streamer inspiré a hacer tremendos videos bueno el streamer que yo inspiré es la de Coscu o sea Coscu el streamer argentino o sea que yo trato de inspirarlo a él o sea no copiarlos sino o sea solamente inspirarlo y también la de TheGrefg o sea TheGrefg o sea que es el streamer bueno que es el streamer español que que le dije anteriormente o sea que es mi youtuber favorito y eso así que bueno esos dos streamers o sea son los que inspire ok y la otra pregunta me dice si yo tuviera un poder cuál me gustaría poder hacerlo bueno el superpoder o sea que me gustaría hacerlo es por ejemplo tener velocidad como 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 flash bueno o sea yo tener velocidad para para salvar para salvar a la gente muy rápido y también o sea si si me encuentro si me encuentro con un ladrón o un asesino yo me escapo rápidamente y eso o sea y eso así que me encanta tener velocidad y y salvar y salvar a mucha gente bueno chicos esto fueron las preguntas bueno igual igual ya sé que este video fue corto ya lo sé pero esas fueron las preguntas que 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 me hicieron que me hicieron los seguidores y nada espero que espero que a ver espero que les haya gustado este video si les gustó este video no se olviden darle like a este video y compártanle videos con sus amigos con su familia y nada me despido los quiero mucho cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video no me sale nos vemos en el siguiente video chau